Hoy siento un sismo y no fue otro temblor Algo como otra sensación, intervención Miro tus ojos se alejan, tu indiferencia molesta No vuelvas a ir, una razón de conexión Muestrame cómo se ve la tierra en tu interior Y si el planteado que te protege es vado Muestrame cómo se ve la tierra en tu interior Para hacer las cosas de a dos Hoy siento un sismo y no fue otro temblor Algo como otra sensación, intervención Miro mis ojos se alejan, mi indiferencia molesta No volveré sin la razón de conexión Muestrame cómo se ve la tierra en tu interior Y si el planteado que te protege es vado Muestrame cómo se ve la tierra en tu interior Y si el planteado que te protege es vado Muestrame cómo se ve la tierra en tu interior Muestrame cómo se ve la tierra en tu interior Para hacer las cosas de Adol Muestrame cómo se ve la tierra en tu interior Muestrame cómo se ve la tierra en tu interior Muestrame cómo se ve la tierra en tu interior Muestrame cómo se ve la tierra en tu interior Muestrame cómo se ve la tierra en tu interior Muestrame cómo se ve la tierra en tu interior Muestrame cómo se ve la tierra en tu interior Gracias.